...y paseo mi fe en las noches previas anunciando el día de las grandes fiestas del estado de Oaxaca, las chinas oaxaqueñas. ...y paseo mi feo... Gracias. 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 La banda de música del 17º Batallón de Infantería que estuvo de guarnición en Cuchitán allá por mil ochocientos noventa y dos, definido el origen de la Sambuca. Es justo rendir homenaje de admiración a Máximo Ramón Ortiz, quien la llevó a Tehuantepec y cantó con su nueva letra, original del discutido guerrillero, popularizándola e impartiéndole otro sentido, inspirado en sus inquietudes de poeta y en sus aventuras amorosas. Palé folclórico El Valle de Santa Helena presenta la Sandunga, la Martíniana, la Polca Teguana y el Son Calenda. El Valle de Santa San nunca mandé a tocar, ay madre por Dios, canto para ser feliz. Cielo de mi corazón, si preguntan quién canto, ay madre por Dios, dirán que Máximo Ortiz, clave de mi estimación. Ay, San Dunga, San Dunga mamá por Dios, San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, San Dunga, mamá por Dios. Máximo Ortiz, clave de mi corazón. Ay, San Dunga no seas En Oaxaca yo he venido Ay madre por Dios Pisando espinas y abrojos Cielo de mi corazón Y sabes por qué he venido Santunga por Dios, por Dios Por ver sus divinos ojos Cielo de mi corazón Ay Santunga, Santunga mamá por Dios Santunga tú eres de Juana Cielo de mi corazón Ay Santunga, Santunga madre por Dios Santunga tu amor me mata Cielo de mi corazón Si Dios me diera licencia Ay madre por Dios De abrir esa sepultura Cielo de mi corazón Sacaría mis dos hermanos Ay madre por Dios Máximo ramo a mi ventura Cielo de mi corazón 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 Porque si lloras yo muero, en cambio si tú me encantas yo siempre vivo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver esas palmas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ...el Valle de Santa Elena! ¡Gracias! La primera latina en el concejal de Vallejo en Cien. Muy orgulloso de ser descendente de mexicanos. Una de las cosas que me da importancia es que la gente sabe la diferencia entre el día de los muertos y el Halloween. You know, people tend to confuse these two, and I want to set the record straight. One has nothing to do with the other. Una de las cosas que quiero decir es que el día de los muertos y el Halloween no tienen nada que ver con uno y el otro. Ok, so quiero que la gente entienda eso. When we do the día de los muertos, we're honoring our deceased. We honor them by having altars, we have candles, we put out food, we have a flower called cepazúchil, and we honor those that have left before us. Cuando nosotros honramos a nuestros fallecidos, a nuestras personas queridas, familiares y amigos fallecidos, lo hacemos nosotros en una forma con altares, con velas, con comida, y unas flores muy especiales que se llaman flores cepazúchil. I don't know how many of you saw the movie Coco. Raise your hands. Miraron la película Coco. Lónten las manos. Ok. So, in the movie, we were able to see in a very magical Disney kind of way what Día de los Muertos means. So, in esa película, podemos ver una cosa bien mágica, en un estilo de Disney, ¿Qué significa el Día de los Muertos? So, I want to thank Mario, the Solano AIDS Association, and anybody that participated in this event. He's been doing it for several years, and I really hope that it grows, that you bring your family members down here, that you teach the traditions, because you don't have to be Mexican to celebrate with us. This is something that we can all do and unify the city. Quiero agradecer a Mario, al Solano AIDS Coalition, and a todas las personas que participaron en este evento, y también decirles que no necesitan ser mexicanos para participar en estas tradiciones. Esta es una forma de unir a nuestra ciudad. One of the reasons that I ran for City Council was, one, because we did not have representation for Latinos. Two, there was a lot of things that I saw that I didn't agree with. And three, because the city needs unifying. The city needs to be a city that's united, that is safe, that is prosperous for us and for future generations. Una de las razones por las que yo corrí para aconsejar de la ciudad de Vallejo fue porque yo pienso que la gente necesita unirse. Vallejo está muy dividido. Había muchas cosas de las que yo no estaba de acuerdo. Necesitamos una ciudad que esté segura, una ciudad que esté próspera y que esté hermosa, para no solo nosotros, sino nuestras futuras generaciones. So, in the most diverse city in the nation, we should take pride in knowing that we have Latinos, that we have African Americans, that we have Caucasians, that we have Filipinos, that we have LGBTQ community, that we have everybody that's here, and unite and fight for a better city. So, whenever there's a event like this, please attend and teach your children to respect other cultures so that they can be respected as well. So, una de las cosas que les digo también es, enseñen a sus hijos a respetar otras culturas para que también la cultura de ustedes sea respetada. En esta ciudad, que es una de las más diversas de la nación, donde hay cantidad grandísima de Latinos, de Filipinos, de Afroamericanos, de gente blanca, debemos de unirnos en vez de estar divididos. So, muchas gracias y sigan disfrutando el día. Gracias. Muchas gracias, Mario. Thank you so much.